Bueno y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, en esta portada de negocios agradeciendo a Capcana, vive Capcana. Mira, gracias a Edwin Soler, quien es nacional venezolano y nos habla del estadio de Caracas, que es muy bueno. Ese sí, ese sí es bueno. Sí, un estadio de Caracas. Hay uno que juegan los leones de Caracas. Que me confirma, pero yo creo que sí. Hay que jugar los leones, Caracas vs. Magallanes, me dice él, que sea un muy bueno juego. Claro, ojalá que también, porque ese es otro tema que influye mucho en el éxito de una serie del Caribe, ojalá que las boletas tengan también precios asequibles. Por supuesto. Porque aquí hemos tenido series del Caribe, donde yo no sé si tú te recuerdas una serie del Caribe que había que pagar 100 dólares para llevar un juego. Sí, que solamente, que solamente iban los mexicanos. Sí, pero que imagínate tú, para un mexicano o para un extranjero que viene. Son 100 pesos. Él dirá, bueno, yo fui a eso, pero para un local es difícil. Y además, para llenar un estadio, es difícil. Pon tú 100 dólares hoy. 5,000 pesos para un juego de hacer el Caribe. 5,500. ¿Eh? Entonces tú ves los estadios vacíos. Y no te ha comido ni un pastelito. Tú ves los estadios vacíos. Entonces, claro, tiene que haber precios asequibles, porque independientemente de que hay un coste que hay que, ¿verdad? Compensar. ¿Pero qué usted prefiere? ¿Tener 10 gente a 100 dólares o tener 1,000 gente a 10 dólares? Tú tienes que decidir. Porque para la televisión lo que importa es que se vea lleno, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver, no nos adelantemos a los acontecimientos. Mira, noticias del mundo de la publicidad, Travelo. ¿Qué pasó? Y es que la inversión publicitaria en redes sociales a nivel global ha aumentado un 19%. Óyeme. Según este reporte de la firma Amplify Q2 2022, las marcas están utilizando con mayor frecuencia las plataformas de TikTok y de Instagram. Y según este informe desarrollado, con el tema de los análisis de inversión en redes sociales, el segundo trimestre de este año va muy bien. Las marcas siguen aumentando lo que es su inversión. Y según este informe, a pesar de esto, atención Isaac Ramírez, la tasa de click, la CTR, atención Erika Valenzuela, continúa disminuyendo. Los datos muestran que la cantidad de CTR mensual, es decir, de click. Click through rate. Exactamente, con relación al tema de la publicidad, ha ido cayendo y cayó un 1% el primer trimestre del año 2022. Y es una muestra que siguió en la parte del segundo trimestre del primer año que se mantuvo en 0.93 la caída. Así que el costo de los medios se mantiene estable, es decir, no se ha producido un aumento galopante. Instagram sigue dominando el tema de las interacciones y TikTok va mejorando, va subiendo bastante también, según nos muestra esto. A nivel de respuesta a la publicidad, esto es un tema muy importante. La que está en primer lugar es Twitter, que responde más rápido a las preguntas de los clientes en los ámbitos de publicidad. Esto es muy importante, según este estudio. Así que 19% aumentará la inversión global, según estos pronósticos, en el segundo semestre del año. En redes sociales. En redes sociales solamente, Ravelo. Así es. Hay que ver, yo creo que este año las proyecciones que hay de incremento en la inversión publicitaria total. Sí. Yo no creo que sea mucho. No, no es mucho, no. Yo creo que puede ser un dígito. Sí, así será. Pero no creo que vaya a ser más de ahí. Y mira, Rafael, siempre, siempre, las noticias que están relacionadas con WhatsApp siempre son importantes y son de interés nacional. ¿Por qué? Porque WhatsApp es sin duda, sin ninguna duda, la red social y el sistema de mensajería, porque WhatsApp es un híbrido. Se ha convertido en un híbrido entre ambas cosas que más se utiliza en la República Dominicana, por mucho. Sí. De hecho, cuando hacen los rankings de redes sociales más utilizadas y en donde más tiempo pasa la gente en su móvil, siempre sale WhatsApp en primer lugar por mucho. WhatsApp le ha hecho mucho daño. Bueno, pertenecen a la misma sombrilla, pero le ha hecho mucho daño, ya poniéndolo como marcas individuales, a Facebook. Anteriormente, las personas que se encontraban sobre todo fuera del país, te hablaban mucho por Facebook, en el Facebook Messenger. Ya esto cambió. La gente te habla por WhatsApp. Cuando a mí me hablan por WhatsApp, yo te me asusto. ¿Tú dices por el Facebook? Por el Messenger de WhatsApp, de Facebook. De Facebook. Cuando me hablan por el Messenger de Facebook, yo me asusto. Sí. Porque las últimas cinco veces que me han hablado por ahí son cuentas hackeadas que me querían engañar. Pues oye esto, Rafael. Ahora tendrás hasta dos días para borrar mensajes en WhatsApp. ¿Hasta dos días? Claro. Tú sabes que esta ha sido una funcionalidad que ha ido evolucionando en el tiempo. Sí. Primero era una hora. ¿Cuánto es que tú tienes ahora? Bueno, una hora, exacto. Primero eran minutos que uno tenía para borrar un mensaje. Después le pusieron una hora. Pero ahora tendrás dos días para borrar un mensaje. Dos días está bueno. Yo, obviamente, el tener dos días te da una versatilidad. Sobre todo cuando la otra persona no lo ha leído. Oye, si la otra persona lo leyó, ya no hace nada tú con borrarlo. ¿Verdad que no? Pero ocurre sobre todo en los grupos, ¿verdad? Donde la gente puede enviar informaciones, textos que por error lo envió a ese grupo, textos que pueden ser embarazosos, fotos que pueden ser embarazosas también. Y ahora las personas van a tener, repito, hasta dos días para borrar esos mensajes. Así que, nada, de verdad que muy bien lo que ocurre con WhatsApp, que en el caso creo que de Telegram, en los grupos, el administrador no tiene límite para borrar un mensaje. Lo puede borrar en cualquier momento. Y con el añadido de que no te deja un mensaje donde tú lo borraste. Es decir, en Telegram, el administrador de un grupo borra un mensaje y no sale de que fulanito borró el mensaje. No sale, no sale nada. Usted borró y borró. Ya, desapareció. Igual que usted como administrador, usted puede sacar a una persona o bloquearla por un tiempo determinado. Todavía Telegram, mi hermano, demasiado adelantado para lo que es los sistemas de mensajería. Demasiado avanzado y demasiado versátil. Lástima que todavía Telegram no tiene los niveles de uso. Yo diría que Telegram no tiene ni un 15% del uso de lo que tiene WhatsApp en República Dominicana. En República Dominicana, porque no puedo hablar de otros países. Pero la experiencia mía en República Dominicana, Telegram está muy, muy, muy subutilizado todavía. Gente, la gente no termina de hacer clic con Telegram y de usarlo de manera consecuente. Cada vez que WhatsApp se cae, la gente descarga Telegram y así mismo queda. Lo descarga y no lo usa. Así mismo. Mira, Rabuelo, nos encanta siempre hablar de estas marcas que son íconos. Inmediatamente una marca pasa o cumple los 100 años, se convierte en una marca ícono. No importa el país, no importa la procedencia. Y esta es una marca que ha generado un genérico que no ha sido podido cambiar en el tiempo. Y es que está de aniversario, ya cumpliendo su centenario. Chiclets, la marca de Adams, la estadounidense. Son 100 años que está cumpliendo esta marca. 100 años. Ey, Rabuelo. Ayudando a los odontolos. La intención no fue esa cuando nació. La intención no fue esa. O sea, pero Rabuelo, hay que decirlo, Chiclets de Adams es una marca ícono. No, no, no. Eso no se puede quitar. Además, la goma de mascar, que ya yo no la puedo utilizar. Yo las últimas veces, antes de que me pusieran los brazers, yo no la podía utilizar. Porque por alguna razón, como que en vez de ser un relajante, que era lo que era antes para uno, uno compraba una goma de mascar y se le echaba en la boca un Chiclets. Chiclets, recuérdense que estaba Chiclets, que es una marca de Adams. De Adams. Por eso se llamaba Chiclets Adams. Sí. Después Adams lo compró Warner Chilcott. Exactamente. Y después eso lo vendieron a otra empresa y pasó por mano como de 10 empresas. Por varias manos, sí. Era como un relajante para la mandíbula y demás. Después se convirtió como en un estresante. Exactamente. Decían que yo iba maticando, como que yo iba sintiendo, como que me iba estresando. Y resulta que con mucha frecuencia yo me mordía, o me mordía la parte interior de los cachetes, o me mordía la lengua. Yo no puedo seguir comiendo chicles, porque cada vez que como chicles me muerdo la lengua. La realidad, Ravelo, es que hay que decir muchas cosas sobre esta marca, porque se convirtió en un ícono de la publicidad, sobre todo en la parte de los niños, es la realidad. En nuestro país es totalmente un genérico que no se ha podido cambiar. ¿Para qué no existe Chiclets ya? ¿En la República Dominicana? Chiclets. ¿A dónde está? Chiclets. No, no. Yo le pago mil pesos ahora mismo al que me traiga una cajita de chicles. Es que yo no lo veo aquí, ¿no? Mil pesos al que me traiga una cajita de Chiclets Adams. Le pago ahora mismo. Es malguado mil. Dale aquí. Sí, porque Chiclets, los que vemos de ellos son como una mentita, pero te quedaron bonitos. Míralo ahí. Dos mil pesos. El que me traiga una caja de Chiclets Adams. Míralo ahí, ¿dónde están? Míralo ahí. Lo voy a poner arriba, encima de la mesa. Dos mil varillas. No, es que no diga dónde lo venden. No existe. Está Trident. Sí. Inclusive... Pero Chiclets no tiene como unas mentitas. Ellos tienen como unas mentas. Es Clorex. Clorex, que es otra marca. Sí, claro, claro. Clorex es un chicle. Un chicle. Una goma de mascarilla. Una goma de mascarilla que venía con clorofila y con una cantidad de cosas. Que ya no aparecen tampoco las gomas de mascar de la marca Clorex. Sí. No sal, no aparecen. Pero tampoco aparecen. Acuérdate que estaba en la de centro líquido. ¿Cómo era que se llamaba la de centro líquido? Centro líquido, bubalú. Pero tampoco aparecen las que venían en unos blisters que eran de Chiclets y que venían con centro líquido de sabores. Tampoco aparece. En la única goma de mascar que usted encuentra, hay dos marcas de goma de mascar. Una que son los Froot Loops. Bueno, perdón, las que son unas tiras. Eso es Wrigley's. Las Wrigley's. Wrigley's y está Trident. Pero Chiclets. Es que no lo están distribuyendo. No está en ningún lado. Yo he salido a buscar y no las encuentro. Chiclets. No me traigan Clorex, ni me traigan bubalú, ni me traigan nada de eso. Chiclets. Que no hay. Y hay otras marcas de goma de mascar que han sido importadas de otros países de Centroamérica y que están en la surtidora. Pero Chiclets de Adams, en ningún lado, mi hermano. Yo he ido hasta la surtidora a buscarlo. Y no lo encuentro. Y no lo encuentro. En la surtidora, que es donde se supone que está todo. Sí, en la surtidora es donde nace todo. De ahí que se distribuye para todos los colmados. Claro. Ese es el mayorista. ¿O hay? No hay. No hay. Chiclet no. Mira, cómela estoy jugando con dos mil varillas. ¿Eh? Es que quien distribuía eso era Warner Lambert. Warner Lambert. Warner Chilcott, que después se convirtió en Warner Lambert. Sí. Pero que al final yo le perdí el rastro. Porque es que ha pasado por muchas manos. Así mismo. Y el negocio de confitería ha cambiado muchísimo aquí en el país. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, marcas como Milky Way, Butterfingers, esos chocolates tan famosos, son distribuidos por varias, por varios distribuidores. Eso lo trae, eso lo puede traer quien quiera. Sí. Quien quiera. Ellos no tienen exclusividad con nadie. Usted va a Miami, compra lo que usted quiera y lo trae al país. Aquí no hay, eso no, no hay exclusividad. Es la realidad. Colombia y Centroamérica se robó el show con los chocolates y con las golosinas. Así mismo. Le dieron en la madre a todo el mundo. Así que con esta información cerramos esta portada de negocios. Agradeciendo como cada día a Capcana, vive Capcana. Vamos a un pequeño break y al retorno seguimos con más en Almuerzo de Negocios. Gracias por ver el video.